Y los invitamos a ponerse de pie a todos y nos ayudan a alabar al señor, amén. No, creo que no hay católicos. ¿Hay católicos esta tarde? Entonces nos ponemos de pie y empezamos a alabar a nuestro señor con esta alabanza que dice. Mi mano está llena de su bendición, al hermano que toque bendito será. Al hermano que toque bendito será. Mi mano está llena de su bendición. ¿Por qué? Porque estoy enamorado, estoy enamorado, estoy enamorado de Dios. ¿Cómo? Porque estoy enamorado, estoy enamorado, estoy enamorado de Él. Porque antes estaba triste, más ahora soy feliz. Sigo enamorado, sigo enamorado, sigo enamorado de Dios. Porque antes estaba triste, más ahora soy feliz. Porque Cristo ha tomado mi vida y no la quiere portar. A ver, le damos las manos de arriba a todos. Pa, 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 pa. Le damos las gracias, señor, por este día. Conviviendo con los hermanos de aquí en Nuestra Señora de Soñarán. Por su aniversario. Y por su festival que lo hacen año a año. Le damos las gracias. Seguimos con las palmas. A ver, vamos a cantarle el amor de Dios. Que es tan grande, tan maravilloso que está en nuestras vidas. Amén. ¿Cuánto a usted? El amor de Dios es maravilloso. El amor de Dios es maravilloso. El amor de Dios es maravilloso. ¿Y cómo es el amor de Dios? El primero tiene masa. ¡Hola, Silvia! ¡Hola, Jorge! Respondemos. Grande es el amor de Dios. Amén. ¿Sea católico es maravilloso? ¿Y cómo es el amor de Dios? Venga y dice. Grande es el amor de Dios. Tan alto que no puedo estar, no salto. Tan alto que no puedo estar, no salto. Venga y dice. No se puede estar, no se puede estar, no salto. ¿Cómo es el amor de Dios? Tan grande es el amor de Dios. Que es incomparable. Doce que está en nuestra vidas. De tu madonna, de tu padre, de tu madre, de tu madre. De tu madre, de tu madre, de tu madre. No se puede estar, no se puede estar, no se puede estar. Incomparable. Sí, perfectamente el amor de Dios. ¡Hola, Silvia! Pobrecito limón, ¿verdad? ¿Qué va a hacer con el juguito? Nieve de limón. Ah, la nieve de limón. Lo va a poner ahí. Ok, qué bien, qué bien. ¿Qué quería? Tengo de limón y de cocina. ¿Y cómo es el amor de Dios? Vente a la mano de Dios. Ah, pues aquí tenemos de 5, de 10 y de 20 dólares. Pero si quieren sal, pues aquí se los puedo meter. Sonrían. Sonrían. Ahorita lo voy a subir al YouTube. Ay, Dios. Bueno, pues estamos aquí en la jermez de la parroquia de la Soledad, que es la César Chávez y la calle Ford. Año con año hacen esta kermez. Y empiezan desde el jueves. Jueves, viernes, sábado y domingo. Cuatro días que hacen esta bonita kermez. Aquí se toca desde alabanzas. Están tocando también los grupos alabanzas. Y también ranchera, cumbia, balada y rock de todo. Ya más al rato, en la noche, se viene lo que es el baile. Pero bueno, aquí estamos. Los invitamos año con año en la iglesia La Soledad, en Los Ángeles, California. La Soledad, en Los Ángeles, California. La Soledad, en Los Ángeles, California. ¿Cómo se llama? Donato Romo. Ok. Y todos los años celebran la fiesta de la... La Soledad. La Soledad, ¿verdad? Sí. Y año con año se pone así de bonito. Año con año estamos aquí. Oh, qué bien. Y les hace una invitación a todas las personas que quieran venir. Claro que sí, a todos los paisanos y a todos los amigos que vengan a divertirse. Un evento muy bonito. Y sobre todo, pues, dale gracias a la Santísima Virgen. Es la que nos sostiene, ¿verdad? Sí. Estamos en la incertidumbre de la misericordia. Y son las obras bonitas de misericordia que debemos dedicárselas al Señor, ¿verdad? Sí. Y reunirnos como hermanos y disfrutar y guasar. Y sobre todo, pues, que Dios nos siga bendiciendo. ¿Verdad? Sí. Y adentro nuestra fe. Gracias. Bueno, me dio mucho gusto. Bueno, aquí me voy a tomar un... Un sermín aquí con mi amigo. ¿Ven? Hasta el sermín. Gracias. 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 Mira el dolor, la desigualdad. Si con mi canto pudiera agradecer A María nuestra madre por su hijo Jesús Por darnos la vida, por darnos el sol Y por toda su creación Agradeciéndonos a tu hijo Jesús A sufrir en la cruz por nuestros pecados Y darnos salvación Mira a tus hijos, madre nuestra Que buscan el camino de Jesús La borgada nuestra de Dios Agradecimientos a tu hijo Jesús Agradecimientos a tu hijo Jesús